La nivelación adelantada virtual es desarrollada por profesores y tutores que generan un ambiente educativo virtual mediante imágenes, audios, videos, textos, como medios de enseñanza. La modalidad es adelantada porque se dicta antes que inicie el periodo. Es virtual porque utilizamos el aula virtual de la plataforma Moodle de la Facultad de Ingeniería que posibilita realizar tareas individuales o colaborativas, ver videos orientativos, leer el material de estudio, verificar las calificaciones y vincularse con cualquier recurso educativo libre de la web. Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación permiten que las condiciones de tiempo, espacio, residencia, ocupación y edad del estudiante no sean factores limitantes de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bienvenido al módulo de Matemática Modalidad Virtual del Inicio del Andado de Clases de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. Somos docentes y tutores de este módulo. Yo soy el ingeniero Miguel Oliveira. Y soy la profesora Cintia Martínez. El periodo de nivelación me resultó útil para poder definir el nivel de conocimiento con el cual estaba ingresando a la facultad y a partir del cual poder adoptar un programa o una metodología de estudio óptimo apuntada a mejorarlo. Sirve más que nada para dar un repaso y un refuerzo de los conocimientos básicos para que el ingresante pueda encarar de manera adecuada el inicio del cuatrimestre. Me sirvió para encontrar y formar mi grupo de estudio. Y aprender cosas nuevas que nos pueden servir luego como por ejemplo factorización o trigonometría. Vas a retomar temas como funciones geometría y polinomios los cuales van a ser necesarios para poder encarar de manera correcta las materias del numeral como análisis matemático y álgebra y geometría. En la etapa de nivelación empezás a desarrollar capacidades que te sirven para adaptarte a la vida universitaria y también aprendes a utilizar muchas herramientas que son útiles para las cursadas. El sistema de acción tutorial facilita la comunicación entre alumnos y profesores. Un tutor par genera más confianza y permite evacuar dudas sobre materias o sobre la vida universitaria en general. Vamos a poder ayudarte a organizar todos tus tiempos de estudio. Lo que tratamos de hacer es acompañar y orientar a los alumnos para que sea más ameno el paso de una vida secundaria a un ambiente universitario. Lo que tratamos de buscar es que el alumno ingresante también desarrolle muchas técnicas de estudio para poder aplicar a lo largo de la carrera. Lo que hacemos es acompañar e incentivar a los chicos para que sigan avanzando y no bajen los brazos y puedan lograr sus objetivos.